Habitantes del barrio Buenos Aires en Rihuacha denuncian que desde el pasado domingo están siendo blancos de hurto en las madrugadas por personas que se llevan los focos, contadores y hasta las rejas de las viviendas. Un sujeto quedó registrado en vídeo de las cámaras de seguridad de una casa momentos en que quitó los bombillos de la terraza, sin percatarse que estaba siendo grabado. Los vecinos de este sector piden atención inmediata a esta situación vandálica que se está presentando, afectando la seguridad y la sana convivencia. ¡Gracias!